Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que me estéis escuchando, os deseo lo mejor. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestro seguimiento y gracias por el cariño que profesáis. Y sobre todo gracias por las preguntas que vais haciendo, que muestran el interés que tenéis por buscar remedios naturales a vuestras patologías. En el caso de la artrosis, que lo hemos tratado ya en otras ocasiones, la gente me pregunta, oye, ¿y con la dietoterapia se puede hacer algo para la artrosis? O sea, la dietoterapia sería la terapia a través de la dieta. Que no es otra cosa que lo que decía Hipócrates de vos, 500 años antes de Cristo, que tus alimentos sean tus medicamentos. Pues claro que sí, podemos hacer. Aparte de hacer nuestra dieta depurativa, es jugos detox, jugos verdes, que es muy bueno, acuerdos de la clorofila, los 10 principios importantes, o las 10 propiedades importantes de la clorofila, ¿vale? Que es un gran alcalinizante, porque todo lo que sea alcalinizar nos va a venir bien. Entonces, pues hay alimentos que van a tener propiedades antiinflamatorias. Entonces, básicamente, por un lado, hay que también controlar los alimentos que bloquean la absorción del calcio. Por ejemplo, el té, el café, el salvado. ¿Ves? Por ejemplo, hay costumbres que tomamos té, hay gente que toma té mientras come. Vale, pues eso va a impedir la absorción del calcio. ¿Ves? Fijaros que el té es bueno tomarlo, pero no después de una ingesta importante, a media mañana, a media tarde, se puede tomar perfectamente. ¿Ves? El café. Vale, la gente dice que yo si no tomo un café, por lo menos estoy muerto. Bueno, vale, sí, pero a mediodía dejo un espacio entre la comida y cuando vayas a tomarte el café, que haya pasado un ratito, 20 minutos, media hora, para que ya el cuerpo haya sido la absorción del calcio necesaria. Es decir, los alimentos no son ni buenos ni malos, sino que tienen sus tiempos. Si lo hacemos correctamente, no habrá ningún problema. Entonces, básicamente, en la dieta antiinflamatoria podemos encontrar el aguacate. El aguacate es un alimento que aporta una cantidad de ácidos grasos monoinsaturados que ayudan a controlar el colesterol, a prevenir problemas arteriales. Es rico en vitamina B6, por lo tanto, es muy bueno. Y también tiene principios activos antiinflamatorios. Luego tenemos la cúrcuma, que la cúrcuma, además de ser digestiva, que nos ayuda a la digestión, tiene un potente, es un antiinflamatorio probado. O sea, está comprobado que sí, tiene sus propiedades, digamos, no solo digestivas, sino antiinflamatorias. Y en el encuentro, si asociamos la cúrcuma con el jengibre, que tampoco ni que no hay grandes cantidades, un poco de ralladura de jengibre nos viene bien, o una infusión de cúrcuma y jengibre después de las comidas. El aceite de oliva, también, el aceite de oliva produce efectos antiinflamatorios importantes y también ayuda a mantener el hígado sano y a metabolizar los ácidos grasos y eliminar el colesterol. El té verde, el té verde rico en epigalocatequín galate. Este, el epigalocatequín galate, que es un polifenol del té verde, que además tiene propiedades también antimutagénicas y también antineoplásicas, también va a tener propiedades antiinflamatorias muy importantes. Entonces, no tomar, no añadir ni leche ni azúcar. Tomar el té verde con leche, pues es un absurdo, porque ves, la leche nos aporta calcio y el té verde va a impedir que absorbamos el calcio. Y el azúcar, pues nos acidifica muchísimo. Entonces, básicamente, el té de galluba nos ayuda a bajar la inflamación, la inflamación de los huesos. El cacao, el cacao también nos ayuda a lucir la inflamación, por lo tanto, ves el chocolate. Pero no el chocolate con leche, el chocolate sin leche. Es el que es el bueno, el chocolate puro, el cacao puro, ves. Y entonces, y las cerezas. Las cerezas son ricas en antiocianinas, que dan el color intenso y atractivo de la cereza, ese color rojo importante, y que protege las células frente a los radicales ácidos libres. Por lo tanto, las cerezas son depurativas y mantienen control, con bajo control, el ácido húrico. Impiden la hiperguricemia. Como veis, los alimentos que tenemos en la despensa son la farmacia a disposición de todos y a cualquier hora del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!